Semana de Walgreens del 1 al 7 de septiembre vas a tener estos productos colgate por únicamente 50 centavos ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada más bajar la aplicación de Walgreens vas a agregar tu correo electrónico, tu número de teléfono y de esa manera es la forma en que se te van a estar aplicando tanto las ofertas y cupones digitales que te voy a estar mostrando a continuación Productos de colgate tienen oferta esta semana de 4 dólares y 50 centavos Las pastas dentales tienen precio de 4.50 junto con este cepillo dental Para esta oferta de la semana es compra 2, te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Registry Award Los precios como te mencioné oscilan de 4.50 a 5.50, nos vamos a llevar los más económicos que son de 4.50 Adicional vamos a estar combinando estos cupones digitales al momento de escanear tu cepillo dental te va a estar apareciendo este cupón digital de 2 dólares cuando compras un producto válido para cepillos dentales y enjuagues bucales Si quieres llevarte este enjuague bucal lo puedes hacer en vez del cepillo Adicional al momento de escanear tu pasta dental, esta pasta dental tiene un cupón digital de 2 dólares Nos vamos a estar llevando dos productos de 4.50 cada uno, así es que Endo nos da el total de 9 Descontamos cupón de 2 de la pasta dental y cupón de 2 para el cepillo dental Nos da el total de 5 dólares a pagar en la tienda con cualquier recompensa Pero la tienda nos va a estar regresando 4 dólares en Registry Award Quedando nuestra oferta por únicamente 1 dólar o 50 centavos cada uno de nuestros productos Si quieres saber más ofertas como estas de Walgreens y también de otras tiendas Te invito a que te suscribas a mi canal, cuponiendo con la Friend en YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!